Dicen que andabas últimamente desconcertada Porque una amiga de buena fe me aconsejaba Que no tenías futuro, que no sería nada El día de este mundo, una relación con un buen verdad Rellenas de calabaza, estamos preparando una comida Para una flota que nos vino a visitar Vamos a hacer unas empanaditas Estamos a punto de festejar una tradición Muy mexicana, el día de los muertos Este sábado en el festival de todos tus muertos Aquí en la casa de nadie Tendremos un fandango también en la plaza de San José En el mercado que está solo a unos metros aquí arriba En el centro histórico de Jalapa Todo esto para recordar todos los eventos que han sucedido Últimamente que estamos de luto El pueblo mexicano por lo acontecido En Ayotzinapa Más que una exigencia Pues un reclamo Una atención para toda la flota Que estamos en media tabla Que no estamos involucrados de lleno Pues hacer un llamado a la gente Que pongamos atención Que está sucediendo ahí Si podemos exigir, tenemos que exigir Que es lo que está sucediendo ¿No? Apuntado, una vez apuntado eso Les recordamos que vamos a estar haciendo Tamales de calabaza con camarón De frijol de chivo Frijol tierno Son los tamalitos que preparan ahí en mi casa En Naranjos, Veracruz, el norte del estado Calabaza No sé cómo se llama la calabaza en la grande Tiene un nombre, ¿no? No me acuerdo Un tipo de calabaza Con un guiso de camarón y mucho ajo Bastante manteca Y hoja de plátano para envolver Es lo que vamos a estar sirviendo este sábado En el pandanguito aquí en la casa de nadie A partir de las 4 de la tarde Flota Ya saben dónde está el movimiento Vengan a conocer la casita Seguimos trabajando Estamos dividiendo el jardín Estamos mejorando el área para niños Vengan, vengan a conocernos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!